No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento Dejé la pasión, tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te he llamado la malparidad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te he llamado la malparidad Y aquí llegó el combo 10 Tú eres la reina de los depesos, la boca con más besos y menos corazón Tú eres la fe de la tuya, yo no veo el misterio, la voz de la presión Tú eres la mujer de la avaricia, yo no veo las caricias con una calculadora Tú eres una loca desarmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento Dejé la pasión, tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te he llamado la malparidad Y eres mala, muy mala, te he llamado la malparidad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te he llamado la malparidad Señor Dance, cumbia cruzada Charlie Méndez y su señor Dance, presente esta noche Despedida del año 2010 aquí en Mama Salsa